Y te aprecio mucho, Enrique, Enrique de la Madrid, que hayas aceptado venir hoy. Debe ser un día difícil para ti, ¿no? Pues a ver, primero agradecido yo contigo de siempre que me has dado este espacio. Pues digo, obviamente me hubiera encantado continuar en una fase... A muchísima gente también. Sobre todo una fase que pues es parte de mi fuerte, ¿no? Que mi fuerte más bien son las ideas, las propuestas, pero lo que sí soy muy claro es cuál es el fin. Y el objetivo es sacar a la 4T del poder. Ahora que venía yo escuchándote, primero mi solidaridad con las familias de las personas que asesinaron en Lago de Moreno. También la tragedia de tener un gobierno que se ríe, ¿verdad? Porque ese es el tema, los mexicanos nos sentimos abandonados. ¿A quién recurres? ¿A quién acudes con un acto como este si la máxima autoridad se sale con un chistecito? Y la verdad es que el país se nos está desangrando, que lo dije yo en el foro en el que participé. El país se nos está desangrando, literalmente hablando. Somos un país verdaderamente donde la gente ya cambió sus hábitos de salir a la calle. No, no salgas. ¿Qué tal si mejor la fiesta la hacemos en la casa? Gente que estaba pasando un fin de semana, un día normal y acabar en esta tragedia. Y por eso no pierdo el foco de que lo más importante es fortalecer este Frente Amplio por México, que salgan bien los resultados y el año que entra, ganar la elección. Lo que tiene es estirpe política y de clase, Enrique, porque te oigo a ti y oigo a los dos perdedores, estos sí perdedores del PRD, denunciando trampa. Y un panista, de apellido preciado, denunciando trampa, yendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí están en su derecha, nada más que incumplieron los requisitos para ser aspirantes, para pasar el segundo corte. Y aquí en mi caso, que pasé con creces las 150 mil firmas, y también aprovecho, si me permites, para agradecerle a todas las personas que me apoyaron para alcanzarlas, tanto ciudadanos como militantes, sobre todo seguramente del PRI, pero quizá uno que otro de otro partido, me parece que tenemos que respetar las reglas, porque no puedo perder del foco de que este país está en llamas, está fuera de control, nos la estamos jugando y tenemos que salvar a México. La única alternativa es este Frente Amplio, y creo que los tres aspirantes que continuarán en estos próximos debates van a tener que integrar un muy buen equipo, porque mi argumento sigue siendo el mismo, no es una persona la que puede enfrentar a un Estado, a un gobierno en contra, tiene que ser un gran equipo. Y por eso hay que escuchar a las alternativas, y tiene que ganar la persona más competitiva, pero también la que pueda formar el mejor gobierno, a quien nos van a dejar el país hecho garras. Pero no necesariamente el más competitivo es siempre el mejor presidente, y hay comprobaciones dramáticas, pero la democracia es así, lamentablemente la democracia es así, y creo que como decía Churchill en su época, con todos sus problemas, pues es mejor que una tiranía o un gobierno autoritario, o un gobierno como el de hoy, inepto y poco empático. Entonces, creo que la democracia también nos arroja buenos resultados, se pueden formar buenos gabinetes, se pueden formar buenas cámaras, la democracia sigue siendo mejor alternativa que el gobierno autoritario y de ineptos que tenemos hoy en día en el país. Enrique, ¿qué vas a hacer? Bueno, primero ayudar a que terminemos bien esta etapa, seguir convocando a que la gente firme, se incorpore hasta el 20 de agosto a estas firmas. A ver, a ver, a dir firme a estas firmas, no, dime, ¿qué tienen que hacer y dónde? Tienen que recordar que en los que estamos en la oposición, está el Frente Amplio por México, es una plataforma, y tenemos hasta el 20 de agosto para que puedan registrar la firma, porque solamente quien esté registrado podrá votar el día 3 de septiembre. Por el candidato de la oposición. Por el candidato o la candidata de la oposición. Y porque esa persona al final del día, ahora que entremos a los tiempos electorales legales, pues lo más probable es que sea quien lidere la oposición. Y después acompañar, porque va a ser un camino largo, acompañar con ideas, con propuestas, porque México se la está jugando en esta próxima elección. Y yo todavía no sé cuál es el papel o digamos desde dónde, pero sí tengo muy claro que tenemos que sacar a la 4T de este desgobierno en el que se encuentra hoy el país. Lo que hoy estamos viviendo hoy es tristísimo, pero lo que viviremos mañana también, y pasado también, y por eso esto no es alternativa, México no merece esto. Y lo que siempre he venido diciendo, hay un mucho mejor México, y ese es en el que voy a seguir yo trabajando, Joaquín. ¿Tienes algún comentario de lo que declaró hoy Marcelo Obrard? Bueno, que lo noto él también, muy preocupado de lo que está pasando allá. Es un exceso, lo han venido haciendo de ese lado, es una vergüenza. En lugar de tener medicamentos, tienen espectaculares. En lugar de tener policías mejor pagados, tienen bardas pintadas. Es una vergüenza. Y por eso yo estoy convencido, lo digo con toda la convicción, van a perder, porque no se merecen seguir en el poder. Van a perder. Pero nosotros también tenemos que hacer las cosas mejor, porque no todo lo que hemos hecho en el pasado lo hicimos bien. Ayer veía con un amigo mío, economista Joaquín, los números, por ejemplo, del crecimiento económico de México en los últimos años. Muy malito, muy malito. Y ¿sabes por qué? El principal argumento difícil de explicar. Cada vez el valor por hora que produce un mexicano, cada vez vale menos. Cada vez vale menos. Un día a ver si con tiempo lo platicamos. Pero la tragedia es que por eso el país no está bien, por eso probablemente el tejido social roto, por eso algunos jóvenes se van volviendo locos y seguramente drogados hacen lo que hicieron estos días. Y tenemos que ponerle un hasta aquí, porque no puede esto continuar. ¿Tienes algún comentario concreto sobre la reacción del presidente hoy cuando le preguntan sobre los jóvenes de Jalisco? Es una persona que no tiene empatía, que ya perdió todo tipo de sensibilidad. Y qué grave es que el principal dirigente de nuestro país ya no sienta. Es mucho que no siente, porque no siente nada cuando un niño con cáncer se muere cuando podías haber tenido una medicina. No siente nada con los 163 mil homicidios. Y que ahorita termine con una mala broma. Por cierto, muy mala, muy mal chiste. Y cuando las familias están hoy sufriendo, eso quiere decir que el gobierno hoy ya no siente, ya perdió la sensibilidad. Si algún día la tuvo. ¿Tienes la edad? ¿Nos veremos en el 30 o qué? Bueno, espero que nos veamos antes. No, sí, 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 sí. Me refiero en tu proyecto. Pues mira, la vida no sé, yo, yo, van muchas y por eso soy una persona serena. Van muchas veces que me propongo algo en la vida, no me sale lo que quiero y de repente me sale algo mejor. Entonces yo por eso soy una persona confiada, muy confiada, en que cuando no me sale algo no es por malas razones. Pero voy a estar con México porque eso sí, eso no tengo la menor duda de que es mi país, quiero el mejor país posible para mi familia y para las familias de los mexicanos. Y ahí voy a estar yo. Gracias, Enrique. A ti, Juan. Muchas gracias por venir. Nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Por tantos años. Gracias. Si no está el 30, ¿eh? Ojalá que no. No, 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 me refiero a años de atrás. Sí. Años de atrás, desde el siglo pasado. Bueno.